¿Qué podemos hacer ante esta situación? Es recomendable tener establecido un código PIN y un sistema de bloqueo de pantalla, como un patrón. Si hemos sufrido un robo, debemos denunciarlo por teléfono o en la comisaría de la Policía Nacional. Es interesante configurar copias de seguridad automáticas para no perder nuestros datos. Para ello vamos a Ajustes, Copias de seguridad y Copia de seguridad automática. Ahí podemos elegir dónde almacenar los archivos, su frecuencia y qué deseamos almacenar. Debemos desactivar la depuración para evitar el acceso a nuestros dispositivos, aun cuando éste se encuentra bloqueado. Una herramienta útil es el administrador de dispositivos Android. Para ello lo buscamos en Google y nos logueamos con la cuenta de Google del dispositivo móvil. Si tenemos el dispositivo conectado a Internet y la ubicación activada, podemos localizar nuestro dispositivo en un mapa con una precisión limitada. Además, nos ofrece la posibilidad de hacer sonar el dispositivo para poder encontrarlo. En caso de no encontrarlo, podemos bloquear el dispositivo de forma remota estableciendo una contraseña y haciendo que se muestre un mensaje en la pantalla. Si finalmente no encontramos el dispositivo, podremos borrar sus datos. Proporcionando el código email a la operadora, podemos bloquear el acceso del dispositivo a la red telefónica. Para obtenerlo vamos a Ajustes acerca del teléfono, Estado e Información del email. ¡Gracias!